Eh, 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 donde la vi llorar, eh, eh, y no quise escuchar, eh, 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 cuando lloro recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé, qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Oh, yo no sé, qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, donde yo la dejé Donde la abandoné Donde la vi llorar Y no quise escuchar